Este viernes es el último programa de polémica, los vamos a extrañar a todos los del staff. Esta experiencia de polémica siempre quedará marcada por el gran grupo de amigos, por el gran grupo de seres humanos que conocí. Me quedo con la enseñanza de los programas, de vivir momentos de mucha risa, de tensión. A quienes nos tocó participar tuvimos la oportunidad de expresar lo que consideramos era nuestro punto de vista y, por supuesto, experiencias nos ha dejado muchas. Grata experiencia estar informando desde esos puntos para que usted esté bien enterado, para tener siempre la parte informativa y estar debatiendo en torno a lo que sucedía en esos momentos. Se termina un ciclo, como en la vida, y de una u otra manera creo que la vida sigue y continuará. Habrán nuevos programas. Pero bueno, al fin y al cabo se acaban los proyectos y vendrá otra. Ojalá y ustedes nos hagan favor de vernos porque hay muchas sorpresas muy agradables. Regresaremos en otra forma, en otro estilo, siempre para el gusto del público. En este programa, la realidad es que todos los comentarios fueron honestos, todos los debates fueron en realidad pasionales, calientes, no fueron polémicas prefabricadas. Tampoco hubo de esos intereses que de pronto hay en los medios de comunicación. Había atrevimiento para decir las cosas. Claro, siempre bien fundamentadas, con buenos argumentos. Siempre había que estar con ideas frescas. Ya suena un clásico mis discusiones con el señor Vargas, con mi buen amigo Unfacio Núñez, que eran polémicas a veces bastante acaloradas. Por supuesto, venir a divertirnos, a externar nuestra opinión, siempre con un punto de vista analítico, muchas veces levantándose la polémica que era parte fundamental de este proyecto. El televidente nos conoció tal y como somos, éramos naturales, no fue nada fingido. Creo que polémica resaltó eso, la forma de ser de cada uno de los diferentes panelistas con los que siempre contamos. Es fútbol, es pasión, es un tema a lo mejor intrascendente. Y bueno, creo que nosotros también podríamos haberle aportado algo en algún momento al deporte, de su estatal, ¿no? Seguramente alguien ahí en televisión pudo haber visto y topado una idea de estos locos, de estos apasionados. Creo que si no le aprendí a Juan Carlos, a Fabián Stey, a Eugenio Díaz, a Gustavo Mendoza, pues simple y sencillamente ¿en dónde más puedo aprender? Como yo siempre lo decía, al acabar el programa, a nombre de todos los que no ve, muchas gracias. Y obviamente nosotros somos la cara, es como un equipo de fútbol, ¿no? La jugada empieza desde atrás del portero, la defensa, el medio campo, y nosotros somos los que culminan esa situación, los que estamos en cámara. Muchas gracias a todos ellos por esas enseñanzas que me dieron para ver en otra forma el fútbol. Espero que nos volvamos a ver muy pronto, ahí está la mesa de polémica, esperando volver a calentarse y seguramente así será. Se termina un proyecto, pero vienen otros muy, muy interesantes. Siga en la pantalla de Fox. De todo corazón, muchas gracias y hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!